Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todos y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola. Ya, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Rita, bienvenida. Buenas tardes. Permítanme un momento. Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Gracias. Ok, muy bien. Vamos a poder presentar en pantalla. Me confirman si ven mi pantalla de presentación. Ok, gracias Rita. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar entonces, ¿Verdad? Con la clase del día de hoy. Nuevamente. Nuestra ruta de aprendizaje, ¿Verdad? Eh, lo que es el tema, el objetivo u objetivos, el desarrollo del tema, el desarrollo del tema, la demostración, ahí vamos a hacer el trabajo del día de hoy, consultas y tembló ahora las doce cuarenta y cuatro, ¿Verdad? ¿Alguien sintió? Perdón. Perdón, aquí era temblón, no escuché, discúlpeme. A las doce cuarenta y cuatro me cayó una notificación acá, pero no. ¿En Google? Sí. Para nada, para nada. Ya van tres días seguidos, pero. Sí. ¿Hace la misma hora? Más o menos por la misma hora. Está, 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 está como se llama, temblando, ¿Verdad? Bueno, hay que estar pendiente por cualquier cosa. Muy bien, entonces seguimos, iniciamos, ¿Verdad? El tema de hoy es función buscar H, miren. Usted sí lo sintió, Rita, sí sintió el temblor, movimiento telúrico. Ok, pero. Bueno, espero que todos estén bien, ¿Verdad? Ojalá que no haya pasado ningún percance ni nada por el estilo. Bueno, vamos ahora a trabajar con la función buscar H, miren. Ya se imaginarán por dónde va la cosa acá, ¿Verdad? Con la función buscar H, ok. El objetivo de la función es implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función buscar H, conocer su sintaxis y funcionamiento mediante los pasos o procedimientos correspondientes, ok. Vamos entonces a iniciar. Bueno, vamos a ver. La función buscar H en Excel, fíjense bien, busca obviamente un valor dentro de una fila y devuelve el valor que ha sido encontrado o devuelve NA en caso de que haya un error y no lo haya, y no haya encontrado el elemento buscado, ¿Sí? Como ven, esta función es similar a la función que vimos el día de ayer, solo que la de ayer era en función de columnas. Aquí es al contrario, en función de filas, ¿Sí? O sea, no estamos muy lejos del uso o manipulación de esta función con respecto a la que vimos el día de ayer. Pero ahora bien, ¿Cuándo debemos utilizar esta función? Debemos utilizar la función buscar H cuando el valor que estamos buscando se encuentra en una fila de una tabla de datos. Ahora, por el contrario, la función Google realizaba la búsqueda por columna, ¿Sí? Entonces, ahora, nosotros lo vamos a buscar en base a esto, miren, ¿Sí? Por fila, ¿Sí? Cuando lo hacíamos anteriormente con la función V, lo hacíamos por columna, miren, ¿Sí? Es la única diferencia, ¿Verdad? Que logramos notar así a ciencia cierta, puesto que la sintaxis es la misma, ¿Sí? Vamos a ocupar valor buscado, matriz buscar en, indicador de fila, oiga, ahora ya no es indicador de columna, ahora es indicador de fila y el ordenado. Recordemos, ¿Quién me podría explicar qué era el ordenado, por favor? ¿Sí? ¿Qué era el ordenado? El argumento ordenado en la función buscar V ¿Nadie? ¿No queda el valor verdadero o un valor que se le parezca? ¿No se puede decir verdadero o falso? Ajá, esas son las dos opciones que tenemos para, para colocar aquí en ordenado, pero ¿Qué significaba el, el, esto del ordenado? Usted habló de exacto y el otro valor que no se recuerda ahorita, pero ¿Por qué se ponía? Vaya, si dijimos que poníamos falso, verdadero para aproximado y falso para exacto, ¿A qué nos estamos refiriendo? Veamos El valor buscado Correcto, entonces, si le ponemos verdadero, va, va a buscar un valor cercano al que andamos buscando Mientras que lo, lo, le ponemos falso, va a buscar, valga la redundancia El valor tal cual como nosotros lo andamos buscando ¿Sí? No sé Ok Muy bien Que no se les olvide esto porque es parte de verdad Entonces, recordando el valor buscado es obligatorio Que es el, es el valor que andamos buscando Matriz buscar en, que es obligatorio Y el rango que contienen los valores Y que debe ser una fila Indicador de filas, obligatorio El número de fila que contiene el valor que regresará a la función Ordenado, opcional, ese es opcional El valor debe ser falso si queremos una coincidencia exacta o verdadero Para una coincidencia aproximada ¿Sí? Si no encuentra el valor buscado nos va a devolver este error que es NA ¿Verdad? Donde no se encontró el valor especificado Veamos acá El ejemplo y la función buscar H En la siguiente tabla tenemos la información de los artículos Que ha vendido cada uno de los vendedores en los últimos meses ¿Sí? Como título de la columna tenemos los nombres de los vendedores Y como filas los meses ¿Sí? Vamos a abrir el archivo, un archivo de Excel por favor ¿Sí? Abrámoslo ¿Sí? Y vamos a generar esta tabla Miren Ok, construyámosla por favor Hasta, aquí es hasta mayo Nosotros vamos a llegar hasta junio Ok 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 muy bien esta sería la tabla que vamos a ocupar miren se la voy a compartir ahí en el chat de Zoom para que la descarguen ok entonces acá vamos a hacer búsquedas en el sentido de las filas ¿verdad? ok ahora como decimos quiero saber los productos vendidos estos son cantidades ojo no es dinero ojo esto es la cantidad de producto que ha vendido cada vendedor por ejemplo Hugo para para los primeros seis meses ha vendido mil ochocientos cuarenta y seis productos Paco ha vendido mil setecientos o sea que Hugo va a la cabeza y Luis vendió dos mil cuatro dos mil cuarenta y cinco es decir que quien ha vendido más productos ha sido Luis ok entonces entonces veamos ahora que ya vimos esto la función para buscar sería esta miren si veamos lo vamos a hacer acá si vamos a realizar una búsqueda ¿verdad? búsqueda ok vamos a buscar por nombre vamos a buscar lo que sería en este caso la cantidad vendida si venta del mes ok vamos a hacer lo siguiente miren datos validación aquí seleccionamos lista y aquí seleccionamos los tres miren se puede también horizontal si se puede horizontalmente miren seleccionamos y le damos aceptar ¿vean? ahora bien vamos con la función miren igual buscar h miren si quien es el valor de búsqueda es g4 ¿verdad? igualito que lo hicimos ayer miren matriz buscar el va a ser quien a ver quien va a ser la la ¿cómo se llama? la la función en este caso o el 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 elemento sería desde b1 hasta b6 miren aquí era desde b1 hasta d6 pero nosotros tenemos hasta d7 miren si ok como estamos buscando el sueldo el la venta del mes perdón ¿verdad? vamos a buscar el indicador de fila para el mes de eh quiere ver de marzo ¿sí? aquí lo dice ¿vean? es la fila tercera miren ya le vamos a poner acá ok sí y ahora le damos acá falso miren y cerramos ahora si busco este es del mes vamos a insertar una nueva columna perdón sí y le vamos a poner aquí del mes ok ya van a ver a lo que me refiero sí el nombre va a ser este así estamos bien entonces seleccionamos aquí Hugo sí y aquí nos hace falta veamos la referencia de búsqueda que es esta miren ok aquí veamos algo más de este a permítame buscar h ah ok perdón 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 aquí vamos a hacer lo siguiente miren sí aquí tenemos que agregar los encabezados miren entonces esta de aquí como es la número 3 sería febrero sí aquí sería febrero ok estamos entonces el mes sería aquí 2 ok entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a cambiar esta por esta celda miren sí estamos voy a crear una lista sí 1 2 3 4 5 y 6 qué estoy haciendo acá con estos números quién me puede decir qué estamos qué estoy haciendo ahí a ver alguien me podría explicar lo que estoy haciendo relacionando los meses con un número correcto sí entonces aquí le voy a agregar algo esto es de algo avanzado sí ok voy a colocar aquí lo siguiente igual comillas sí comillas y voy a insertar un ampersand vamos a ver ahí está y después del ampersand voy a poner un sí miren aquí me voy a me voy a complicar un poquito porque yo después les paso esta función sí si g5 es igual a 1 sí entonces que me escriba enero vamos a ver si cierro si no si g5 es igual a 2 qué me va a poner febrero miren si no si g5 es igual a 3 qué me va a poner acá marzo miren sí de ahí otro sí g5 g5 es igual a 4 que toca abril sí si no g5 es igual a 5 que coloque mayo sí sí g5 es igual a 6 entonces que me ponga junio ah bueno aquí como es una lista yo le voy a poner y si no que me ponga junio cerramos 1 2 3 4 y 5 miren ah aquí me hizo falta algo aquí le voy a agregar un espacio o dos puntos y espacio miren ahora qué va a pasar cuando yo cambie aquí me va a cambiar esto miren febrero ah perdón aquí qué pasó ah perdón es que lo puse en comillas lo siento como es un número sí ahí está miren enero si es uno vean sí ahora pero y si es Paco aquí lo que vamos a hacer qué es vamos a volver a que vean ah es que aquí está buscando la la número 1 ajá permítame que hay que hacer un cambio sí vamos a hacer un cambio lo siento no estoy entendiendo la verdad ahorita le explico permítame solamente eh 2 3 4 7 ahorita le explico permítame así vaya no no se me vaya a confundir ahorita lo vamos a hacer así como lo acabo de hacer pero esto lo podríamos hacer para mejorar como por decirlo así la visualización va yo escojo aquí el primero el nombre del vendedor verdad Hugo y aquí escogería el mes para hacerlo más interactivo Oscar ok entonces aquí le he puesto 2 que sería eh eh 2 tendría que ser enero quiero ver febrero abril mayo ya voy a arreglar eso pero era para que lo hiciésemos más eh interactivo era lo que yo me me quería me quería explicar verdad sí para que lo pudiéramos hacer mucho más eh dinámico pero como les digo o sea por eso es que hice esto acá verdad para podérselos explicar pero no lo vamos a regresar para que no no vaya a haber problema ahí entonces aquí debería de darnos eh la venta de eh la venta del vendedor verdad sí entonces pero qué venta es la que estamos buscando por ejemplo aquí vamos a poner la de enero sí entonces volvemos a hacer la fórmula ok el valor buscado siempre va a ser G4 el ahora la matriz de búsqueda va a ser desde los encabezados hasta el último valor sí ahora la fila como estamos hablando de enero esta es la fila 1 entonces esta sería la fila 2 miren y ahí ponemos falso y le damos enter ok entonces miren aquí solamente estamos haciendo la búsqueda de si solamente estamos haciendo la búsqueda de qué de qué mes de enero miren ok ahí estamos entonces estoy haciendo la búsqueda de enero entonces nos va a mostrar de Hugo 190 de Paco 294 y de Luis miren 107 ok yo lo les lo había puesto de esa manera para que ustedes vieran que se puede hacer de una manera un poco más dinámica de modo así seleccionando porque aquí solamente estoy estipulando a quién sí ok a enero para hacer febrero cómo tendría que ser lo mismo verdad solamente que en este caso aquí tendríamos que poner 3 ¿por qué? porque la fila 3 es febrero miren sí ponemos acá verdad los mismos valores y hoy estamos ahora vamos a ver de Hugo el de febrero es 3 82 de Paco es 201 y de Luis es 494 ¿sí? les coloco aquí la fórmula la función para buscar enero sí ¿creen ustedes de que esta tabla se vería mejor con la búsqueda mejor en en fila o en columna ¿cómo la ven ustedes? ¿qué piensan ustedes? depende de ahí por ejemplo yo sé que los meses tienen límite que serían 12 y los estados podrían ser 100 que me conviene más tener 100 columnas o 100 filas o 12 columnas o 12 filas ahí depende el reporte que quiero analizar correcto gracias verdad entonces ahí la función siempre vamos a tener una para el caso de verticales y una para el caso de horizontales ¿sí? preguntas acá vaya aquí está la función para buscar a enero miren pusimos dos ¿por qué? porque dos es la fila de enero ¿sí? ok ahora le voy a poner la otra de febrero ¿sí? la misma función solamente solamente que la diferencia ahora estriba en que ya no es enero sino que es febrero miren ¿sí? preguntas le voy a copiar aquí la función para enero según esta captura ¿verdad? y según esta para febrero ¿ya la hicieron? ¿sí? le salió Oscar si así si ok ya me salió ok vamos entonces a continuar con la presentación después seguimos por acá ¿sí? entonces fíjense bien que el resultado vaya esto es lo que a lo que yo me refería miren Oscar aquí solamente me parece el resultado ¿qué fila entenderé yo aquí a través de esto qué fila o mejor dicho qué mes y de quién estamos hablando sería de Paco en la fila 1 2 3 ¿cuál sería? ¿qué fila sería? sería la fila 3 la de febrero la de Paco ajá pero en el resultado ¿cómo yo logro notar eso? yo no lo puedo ver así por eso es que les explicaba cuando estábamos haciendo la modificación que Oscar me dijo que no había comprendido era porque yo estaba colocando tratando de hacerlo como más dinámico ¿verdad? en donde se pudieran seleccionar los nombres en una casilla y el mes en otra casilla ¿sí? estamos muy bien muy bien entonces ahí es donde está el elemento que les decía ¿verdad? de hacerlo exacto ¿verdad? porque busca cabal el dato tal cual como aparece en la tabla o debe aparecer en la tabla ahora fíjense bien si quisiéramos buscar la información del mismo mes para Luis pero para Luis entonces obviamente tendríamos que cambiar la variable o el elemento de búsqueda ¿verdad? también igual como hubo estarían los mismos valores del rango pero estarían cambiando los números de las filas ¿verdad? en el caso de esta se estaría buscando el mismo mes del anterior en este caso estaríamos ante mayo creo abril ajá en abril ¿sí? entonces hay que tener ciertas consideraciones con respecto a la función buscar h ¿sí? ¿preguntas? ¿preguntas? vaya fíjense bien para esta tarea para esta clase ¿sí? ustedes van a hacer un cuadrito de estos para cada mes ¿sí? o sea hacen falta ¿cuántos? cuatro correcto entonces esa va a ser la tarea que ustedes van a realizar ¿ok? a continuación quiero hacerles una pequeña demostración que era lo que les había mencionado el día de ayer ¿verdad? con respecto a un poco de las interfaces ¿sí? ¿se recuerdan? que les había mencionado el día de ayer ¿ok? ¿verdad? entonces vamos a generar ¿verdad? voy a dejar esta hoja uno por acá afuera ¿verdad? y quiero que se fijen en lo siguiente ¿ok? no voy a no voy a salir un poquitito del contexto pero vamos a hacer otro ejercicio ¿verdad? pero dentro de este que les voy a mostrar ¿sí? y si algunas cosas por ejemplo no las sabían bueno hay que apuntar ahí ¿verdad? por ejemplo de esta de esta acabo de generar cuatro hojas más ¿sí? una le puse índice una se llama gráficos una se llama tabla bueno esta tiene que ser antes y esta se llama BD ¿sí? ok entonces aquí en índice voy a deshacerme ahorita no deshacerme pero sí quiero quitar esto la cuadrícula ¿ya se fijaron? la cuadrícula se quita aquí miren en vista y aquí se quita donde dice líneas de cuadrícula miren y me queda como un fondo blanco ¿ya se fijaron? sí ok regreso a inicio miren voy a hacer lo siguiente voy a hacer un menú acá ¿sí? pero lo voy a hacer bonito entonces me voy a ir a insertar word art y le vamos a dar acá donde dice algún estilo y le voy a poner menú de opciones ¿sí? ok este menú de opciones bueno le vamos a bajar tamaño sí lo vamos a colocar como por acá ¿vean? sí vamos a colocar acá y ahora en insertar ¿vean? me voy a venir a traer algo que se conoce como rectángulos ¿sí? y voy a hacer esto miren ¿sí? le voy a cambiar color para que se vea agradable la vista vamos a hacer un color así no muy fuerte ¿ok? estamos esto parte de lo que es un tema que se tiene que haber visto en Excel en Excel básico ¿sí? espero que o no sé si se va a ver también aquí fíjense no me recuerdo ahorita en el plan ¿ok? entonces vamos a agregar lo siguiente fíjense bien voy a agregar lo que son estos elementos ¿sí? lo voy a hacer como un menú ¿sí? entonces acá vamos a escribir clic derecho editar texto y le vamos a poner tabla ¿sí? así tabla le damos un clic vamos a inicio y lo centramos miren vamos a dar un buen tamaño para que se vea bien y le vamos a cambiar el tipo de letra porque no me gusta es ahora voy a duplicar ¿alguien sabe cómo se duplica un elemento en Excel? manteniendo presionada la tecla control mira mira sí vean y voy a crear cuatro botones el segundo me va a mover a gráficos ¿sí? vamos a cambiar el tamaño para que se vea bien el tercero se va a llamar BD o sea base de datos ¿sí? y el otro tendría que ser informe pero solamente voy a hacer los primeros porque no me va a alcanzar el tiempo ¿ok? muy bien entonces fíjense bien para movilizarme desde aquí le voy a dar clic derecho a esto miren clic derecho vínculo miren Oscar ¿sí? le voy a dar clic derecho y le voy a dar vínculo y aquí en vínculo busco aquí donde dice lugar de este documento miren entonces como este dice tabla me tiene que traer para acá entonces le voy a aceptar vean lo que sucede cuando yo doy clic afuera ¿qué sucede con tabla? se convirtió en un hipervínculo pero si yo presiono tabla miren a dónde me llevo ¿a dónde me llevo? a la hoja de cálculo que están nombradas la celda A1 exacto pero en la tabla en la hoja de tabla miren aquí le voy a poner tabla para que ustedes vean que estoy en tabla miren aquí le voy a poner a este gráficos para que vean que me movía gráficos aquí sería base de datos y para que vean que me movía base de datos entonces voy a hacer lo mismo con gráficos miren clic derecho vínculo y ahora gráficos miren y lo mismo con BD clic derecho vínculo BD ¿sí? entonces ¿para qué me va a servir la hoja índice? para moverme entre hojas miren tabla miren ahí estoy en tabla gráfico ahí me voy a gráfico BD BD ¿sí? va a ser un poco para regresar exacto a eso voy entonces ahora me voy a ir a tabla y voy a generar voy a poner un icono de una flecha quiero ver ¿dónde está? aquí aquí está la voy a dibujar ¿sí? y le voy a poner como texto home bueno inicio mejor ¿sí? le vamos a dar inicio le vamos a dar el mismo formato centrado tamaño y negrita miren ahora este lo que voy a hacer miren darle clic derecho vínculo y este me va a traer a índice miren lo voy a copiar y lo voy a pegar en los otros miren y como ya tiene el vínculo no hay ningún problema ¿sí? porque ya no lo voy a tener que programar miren ven inicio ven gráficos inicio tabla inicio como dijo Michael ¿verdad? este lo vamos a ver lo vamos a eliminar mejor ¿sí? entonces lo vamos a colocar por acá todo juntito ¿verdad? para para que vamos a alinearlos fíjense bien para alinearlos nos venimos acá y por aquí está una opción que dice alinear miren entonces vamos a alinear horizontalmente miren y vamos a distribuir horizontalmente también ¿ven? y ahí ¿qué es lo que hice? lo centré miren ¿ven? ya no me gustó este color veamos si se mira así así lo voy a hacer muy bien entonces ahora tengo puedo ir a tabla a BD y a gráficos y puedo regresar a inicio que es índice aquí en tabla fíjense bien vamos a ir a clic le vamos a dar clic y vamos a generar una tabla para hacer búsqueda ¿sí? ok pero fíjense bien aquí vamos a hacer la búsqueda ok vamos a usar la tabla que hicimos ayer de insumo me la voy voy a traerla a BD ok entonces voy a poner vendedor y vamos a poner acá enero ¿sí? hasta junio y aquí vamos a poner vendedor Juan Mario Luis Hugo Paco ¿sí? ok vamos a hacer la tablita bien bonita ¿sí? aquí solamente me va a servir de insumo ¿sí? veamos vamos a poner 1500 2000 1800 2100 2050 ok ok pero ese no lo haría forma total no no lo voy a hacer para que no nos vayamos a confundir Marta ok porque no quiero que se vayan se me vayan a confundir por ahí ¿verdad? esto esto si es dinero ok si esto si este si es dinero muy bien entonces ok vamos a cambiarle aquí formato le mando la captura de la tabla bueno este archivo este archivo se lo voy a compartir ok estamos quiero que mejor me pongan atención acá para que lo puedan ver entonces si lo podría convertir en tabla Marta porque voy a tener varias tablas acá ok si lo podría hacer ok muy bien entonces esto porque lo pongo en BD si si lo voy a ocupar aquí entonces aquí voy a poner miren fíjense bien insertar búsqueda era vendedor por mes si ok entonces vamos a minimizar todo esto que estoy haciendo ahorita es meramente algo como le dijéramos estético verdad pero aquí la funcionalidad va a ser esta como tenemos aquí vendedor y los meses verdad entonces vamos a hacer una búsqueda si por vendedor entonces esta búsqueda es con buscar v si entonces vamos a buscar vendedor si ok vamos a buscar a vendedor lo vamos a buscar acá como lo hacemos datos validación lista y aquí miren me vengo a BD selecciono todos los en este caso los vendedores regreso aceptamos ya tengo todos los vendedores miren ahora la búsqueda que vamos a buscar una venta una venta ok una venta si es dos es enero verdad entonces vamos a colocar acá lo siguiente el vendedor y la venta ok vamos a poner aquí el mes miren si entonces veamos voy a hacer la función buscar primero igual buscar v miren el valor buscado va a ser el vendedor miren punto y coma la matriz de búsqueda va a ser sería desde donde está donde todo esto verdad si y sigo aquí arriba miren ahora el indicador de columna lo voy a tomar aquí mismo de tabla del mes mira punto y coma y ahora pongo falso y le doy enter ahora aquí vamos a hacer lo siguiente que columna corresponde a enero la 2 si verdad entonces vamos a empezar desde el 2 3 4 5 6 y 7 ok entonces aquí creamos validación cualquier valor lista y ponemos 2 3 4 5 6 y 7 porque no mire ajá y ahí no lo puede referenciar en arriba donde tiene la base de datos permítame no está la base de datos en los meses de enero de enero a no sé qué ajá a junio en lugar de arriba del 1 hasta el 10 también sí correcto aquí dice usted arriba del enero poner el 1 de la columna pero esto sería para nosotros no para el que va a ocupar el archivo este porque ellos van a ver esto entonces mire veamos acá en tabla ahora vendedor vamos a ver a Juan me da error todavía ¿por qué? porque no he seleccionado el mes ¿sí? ahí le decía yo si lo ventilaba cuando le da en la en cuando hace la en vez de agitarlo correcto ya 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 en lugar de ponerla sí correcto en lugar de ponerlo manual manual sí se puede veamos bebé claro que se puede sí ahora seleccionamos dos ¿ve? pero ¿cómo sabemos qué mes es? aquí el detalle por eso así el if el sí Oscar por eso así el sí si el valor que está ahí es igual a dos que escriba enero mire si no si c8 es igual a tres ¿qué va a escribir? febrero mire si no si c8 es igual cuatro ¿qué va a escribir? marzo marzo mire si si no si c8 es igual a cinco entonces escriba abril mire si no si 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 c8 es igual a seis ¿qué va a escribir? mayo mire y por último si no escribe ninguno de esos y es siete que ponga junio mire uno dos tres cuatro sí y le doy enter permítame sí 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 es cierto hoy sí vamos a ver ahí está mire entonces hoy sí sé qué mes es vean ok y cómo sé qué mes es por el número mire sí entonces yo escojo el vendedor Luis y ve y el ve y el mes cinco y ahí es abril ven y esto es dinero mire entonces esto es lo que yo así como les decía yo a Oscar en el anterior lo hubiéramos hecho como lo hago más bonito verdad entonces podría poner acá por ejemplo mire vamos a mover se puede mover mire se van a la orilla y cuando tengan ese ícono pueden mover mire entonces aquí le vamos a poner vendedor luego aquí le vamos a poner el mes sí y por último la venta la venta de esa persona sí mire ok no sé si me doy me doy a entender ahí con lo que hemos hecho ahorita sí ok entonces alguien aquí va a venir a hacer una búsqueda bueno pero espérense aquí falta algo sí como estamos buscando al vendedor por el mes entonces necesitamos como les dijera no solamente voy a hacer una búsqueda voy a hacer un cálculo sí entonces si está la venta entonces vamos a encontrarle el valor de la comisión valor comisión y luego el pago de esa comisión pago comisión cuánto sería sí sin saber el sueldo base ahorita comisión ok estamos entonces esto lo vamos a hacer usando el la función sí miren ok entonces sí la venta es mayor o igual a cuatro cien a cuatro mil perdón sí la comisión va a ser del quince por ciento miren si no si de nueve de nueve es mayor o igual a tres mil ochocientos le vamos a dar el diez por ciento si no le vamos a dar el cinco por ciento sí bien y aquí convertimos en porcentaje ahora la comisión el pago de comisión va a ser fácil vean miren ciento cinco entonces veamos vamos acá vamos a indicar también otra cosa vamos a indicar que hay que hay que seleccionar estos dos para hacer la búsqueda sí cómo lo vamos a hacer bueno sencillo yo bien bonito acá vamos a agregar dos flechas sí una acá sí y vamos a duplicar miren y la otra acá vamos a darle un poquito más de espacio a esto sí para que se puedan ver más más así entonces lo que estamos indicando ahí con las flechas que es que estos dos estas dos celdas deben de seleccionarse primero miren vamos a poner un colorcito así ok y el resto que sería el resultado de la búsqueda verdad sí estamos ok yo creo yo creo que aquí se va a lograr comprender mejor miren sé que algunos por aquí me estarán diciendo bueno pero eso como así verdad sí este vamos a cambiarlo acá lo voy a acercar más para que ustedes lo puedan apreciar mejor miren entonces aquí lo estoy haciendo con buscar v miren porque lo vimos el día de ayer sí eh Kenia no pudo entrar o ya está acá con nosotros no verdad no está tuvo problemas con la luz creo ah sí aquí estoy ok excelente pero escriba eso para que le pongan ahí el comentario en la en la plataforma de que no podía ingresar a tiempo debido a corte de energía ok gracias muy bien entonces vean aquí le podemos poner nosotros inclusive miren para que todavía nosotros paso uno y aquí sería paso dos miren entonces eso puede servir como un comprobante de pago por ejemplo cuando uno yo me acuerdo de esto en las notas ajá iba donde el catedrático y va dame tu número de carnet exacto y solo podía leer mis notas no como no ver las notas de los demás correcto sí entonces ellos tienen una zona de búsqueda que en el caso de ellos es una página web verdad y Kenia no hay no acá sino que en el grupo de whatsapp hija por favor porque aquí no se lo van a ver ok entonces este por ejemplo aquí miren vamos a escoger en el caso de ellos Michael era es una base de datos pero en internet o sea usan una página web verdad ellos tienen una zona de consulta donde meten el carnet del estudiante y la página web es la que hace la búsqueda no era en excel en aquel tiempo cuando estaba en la universidad actualmente ya 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 la entendí ya la entendí perdón sí pero ellos no tenían porque era de forma manual como ellos lo llevaban pero si ya había un sistema ya cambió todo ahora ya cambió todo correcto muy bien entonces ven vengo yo acá y le digo bueno ya revisé a a luis hoy voy con juan mire vean y vamos a cambiar a enero mire sí ah sobre el 5% de 5 dólares le vamos a dar y puede imprimir esto veamos el mes de abril ah mira el mes de febrero no logró llegar a la meta del 10% mire no logró llegar bueno a esta si logró llegar en mayo logró llegar con la venta de 4 mil mire sí y ya tenemos vean no sé si tengan alguna pregunta yo sé que tal vez ahorita podría decirse que sí verdad hay muchas dudas pero este archivo se lo voy a compartir y revísenlo verdad recuerden que lo que ustedes me van a entregar como tarea de hoy es esta miren ok esta solamente ok pero tienen que colocarla de los otros los otros cuatro como se llama tablitas de los otros mesas que hacen falta ok eso sería prácticamente todo lo que sería concerniente esto vale entonces no se vayan a confundir que me van a mandar esto también pero esto es una demostración entonces esto inclusive como les digo veamos acá vamos a ir a vista le voy a quitar las la cuadrícula miren entonces ya estamos acá ven y más adelante vamos a ver un tema que se llama protección de hojas y podríamos solamente permitir que se modifiquen estas dos y estas dos y estas solamente serían modificables de forma que nosotros cambiemos estos valores ahora fue vamos con Luis miren Luis en enero logró llegar al 5% en febrero no logró llegar en marzo tampoco en abril tampoco miren aquí logró ni logró este esta el Luis no logró llegar si no fue hasta junio miren que logró hacer la comisión de 600 dólares si estamos preguntas con esto como les digo aquí lo que estamos ocupando es esta tabla ven si y lo que estamos haciendo es que en otro lugar estamos haciendo la búsqueda miren si se puede entonces entiende que era la la clase de búsqueda H este más que todo son para las búsquedas horizontales exacto por fila por fila exacto dame un comentario la fórmula buscar B ya yo la trabajo seguido damos tres de las fórmulas que logré damos que la manejo bastante por el trabajo y considero que como que es la más completa la ayuda para bastante así como lo que acaba de hacer usted creo que es más completa que las otras fórmulas de buscar bueno para mí no 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 yo lo entiendo como es usted ha trabajado ya con esta función se le hace mucho más fácil pero obviamente va a depender yo le digo véalo desde este punto de vista va a depender de la orientación de la tabla vaya si la orientación que tenemos nosotros acá nos favorece hacer una búsqueda por fila vamos a usar buscar H pero si la orientación de la de la tabla me favorece por columna entonces lo hago con buscar V si para que ustedes vean ahora bien ojo con eso verdad entonces este sería ejercicio sesión de la sesión 8 8 esta es la tarea verdad si ustedes quieren practiquen colocando por ejemplo una una tabla de notas si verdad podríamos decir acá un ejemplo primer trimestre no 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 vamos a ponerlo como actividad mejor actividad uno verdad actividad vamos a decir que tenemos cinco actividades y acá está el alumno alumno verdad vamos a buscar Juan María Pedro Juan Lucas Pedro Pedro ah Pedro ya lo tengo Marcos Julio si y tienen sus notas verdad 10 9 8 vamos a ponerla aquí vamos a poner las notas si las vamos a poner enteras ahorita si uy podrían podrían ser eh cómo se llama ah con decimales vale tenemos esta tenemos esta verdad y podemos venir y hacer una búsqueda por bien por eh actividad si ok entonces puedo buscar por actividad que me diga eh cómo sería el las notas verdad y si gustan pueden hacer esto para para practicarlo verdad si entonces busquen por actividad verdad la actividad de uno por ejemplo podemos buscarla y que nos muestra la de Juan por ejemplo aquí sería así miren permítanme aquí sería así miren por ejemplo aquí vamos a buscar de Juan es el número uno aquí sería la eh actividad sí y aquí sería la nota miren vean vamos a cambiar aquí datos validación vamos a seleccionar las diversas actividades sí y aquí la nota sería basada en en la fila uno no en la fila dos perdón sí veamos qué me faltó acá el valor buscado la matriz de búsqueda indicar la fila la fila sería la dos falso ah sí me da error porque porque no es la actividad verdad sí mira le da error porque en la búsqueda ha puesto en el valor de la tabla en el rango de la tabla ha puesto el encabezado no pero acuérdense que aquí sí tenemos que colocar el encabezado Mónica mira mira va el encabezado sí va el encabezado ok sí acá también mira entonces no me daba error Mónica por esto miren porque decía Luis porque lo copié como lo copié de acá sí me traje el dato de Luis que dice aquí ven aquí por eso me daba error entonces como modifiqué con estos valores tengo que actualizar vean la nota de 10 de Juan en la actividad 1 en la actividad 2 es 9 en la actividad 3 es de 8 y así sucesivamente miren practiquen con esas con esta tabla se la voy a compartir ahorita al chat de Zoom para que la descarguen verdad y hagan la búsqueda para ya está la de Juan ahí sí hagan la búsqueda para Jonás y para Julio ok para que practiquen ok las otras cuatro también verdad y las otras cuatro de acá de la primera tabla sí ok ok los alumnos todas también no aquí solamente Juan Jonás y Julio les voy a compartir toda la pantalla mejor permítanme aquí sería agregar agregar sí agregar meses faltantes aquí es agregar meses faltantes y en el otro sí solamente lo que le estoy pidiendo ahí hoy sí esa sería la tarea ok igual ya le voy a mandar el archivito verdad para que ustedes puedan ver lo otro verdad y pues puedan hacer alguna cuestión por ahí para ustedes ok que les pueda servir y les sea agradable porque es bonito trabajar con interfaces ok muy bien ha sido todo por el día de hoy les voy a tomar captura para la asistencia permítanme un momento vamos a ver la asistencia hoy es la asistencia número 8 verdad la asistencia número 8 y hoy tenemos primero de marzo bienvenido bienvenido marzo como dicen a ver lo que nos trae el mar marzo en este verdad listos uno dos y tres ahí estamos muy bien ha sido un gusto haber estado con ustedes el día de hoy verdad recordarles que hay que trabajar con los laboratorios para que el día viernes ya podamos ya pueda yo estar pasando sus notas al sistema verdad y les pueda salir sus diplomas sin ningún problema así que nos vemos el día de mañana pasen feliz tarde y bendiciones para todos feliz tarde gracias